de la jornada informativa de este día. Esta tarde, representantes legales del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos recibieron la denuncia por negligencia médica en el caso de la bebé de tres meses que falleció el pasado viernes en el Hospital La Mascota. El abogado de la víctima informó que se solicitará a las autoridades una investigación exhaustiva del caso para determinar la responsabilidad de los galenos que atendieron a la menor. Asimismo, indicó que debe realizarse una auditoría en el centro médico por la falta de limpieza que señala la madre de la menor perjudicó la salud de su hija. En primer lugar, se está hablando acerca de un shock séptico como causa de una posible muerte de la bebé de tres meses en el Hospital La Mascota, en donde sufrió un piquete de un zancudo y por parte de falta de atención médica fue desarrollándose. La progenitora hizo un llamado a los padres de familia a cuidar de sus hijos y exige justicia por el deceso de su pequeña. Por su parte, el defensor se presentará mañana miércoles con la afectada a interponer la formal denuncia ante las autoridades del Distrito 5 de la Policía Nacional. En el kilómetro 16 de la carretera Amasaya, falleció el joven Eduardo Banegas, el que se dirigía a su centro de labores a bordo de su motocicleta en compañía de su esposa, la que resultó con graves lesiones, por lo que fue trasladada al Hospital Manolo Morales. El motociclista murió de forma instantánea cuando, según testigos, una camioneta que transportaba chatarra golpeó la moto, lo que desestabilizó el liviano vehículo que ocasionó que el joven se estrellara contra un rótulo publicitario, causándole un trauma cráneo encefálico. Por eso pierde la estabilidad y pegue en la cuneta y después pegue en el rótulo. Dos venían en la moto, el muchacho y la muchacha. La muchacha la llevaron, sí, yo trabajé en la Solca. Yo la auxilié y yo le hice la llamada a la mamá para que viniera, porque la mamá también trabaja ahí en Solca. Entonces ahí nomás ya vinieron los familiares. ¿La muchacha también ya os ha decidido? No, no, la muchacha no, la muchacha es la que lleva de golpe, ella la llevaron al Manolo, ella había golpeado la pierna, la mano y pues estaba inconsciente, pues estaba en shock. Los testigos señalan que reconocieron a los responsables, los que discutieron con los presentes y cedieron a la fuga. La Policía Nacional realiza las respectivas investigaciones para determinar la responsabilidad de los implicados. Una fatal explosión se registró esta mañana en el barrio 380 en una empresa metalúrgica donde se fabrican tanques de agua. El hecho dejó como resultado una persona fallecida identificada como Julio Rivera de 22 años, que realizaba trabajos de soldadura con otras dos personas que fueron trasladados a diferentes hospitales con lesiones graves. Horrible, terrible, espantoso, yo pensé que era mi familia la que estaba aquí, pues ha sido doloroso porque son ellos, pues, todos ellos, todos ellos heridos. Mi papá también está herido. ¿Primera vez que pasa algo así? Primera vez, sí. Somos amigos ya de rato y solo me di cuenta, venimos y ya lo encontramos así como está ahorita. No, no me di cuenta. Soldadura, tanque, nada más. Según declaraciones de los bomberos, el tanque en el que trabajaban tenía pintura fresca. El químico ocasionó la combustión que desencadenó la explosión. Que pintaron el tanque y estaban soldando en el tanque. Eso fue la explosión que se dio ahí. ¿Qué contenía el tanque? Pintura, o sea, estaban pintándolo. ¿Qué me hizo la pintura? Estaban pintándole. Quimos de la pintura, entonces al soldar hizo una explosión adentro. Eso fue. La policía en conjunto con los bomberos investigan el hecho y determinarán si el lugar presentaba las condiciones para realizar estas labores que hoy dejan luto en una familia y una niña de tres años en la orfandad. Para Impacto 11, Valesca Rivera. Aproximadamente a eso de las 10 de la noche de este lunes fue recuperado el cadáver del niño Oscar de los Santos Reyes Aburdo, de 12 años de edad, que murió ahogado la tarde de ayer luego de ser arrastrado más de dos kilómetros por el caudal de un cauce al intentar cruzarlo cuando regresaba del colegio rumbo a su hogar en una comunidad de Ginotepe, Carazo. Y a mí me llamó la hermanita de él como eso de las seis y media preguntándome que si estaba ella porque a veces yo le dije que no, que no había llegado, pero que yo lo miré pasar cuando salió de clase nada más. Aquí pasa un arancorrentón que es la que viene a Ginotepe y ahí, o sea, en la quebrada el tigre pasa la otra que fue la que se llevó el muchachito. Bueno, el niño lo encontraron a dos kilómetros sobre la quebrada. Que había un niño desaparecido, que había salido al mediodía a topar a su mamá y que posteriormente nunca llegó al lugar, entonces la gente empezó a preocuparse y a hacer la búsqueda. Los habitantes del lugar hacen un llamado a las autoridades a rehabilitar los caminos que se encuentran deteriorados para evitar tragedias como estas. Se dirigía a topar a la madre que estaba en una de las comunidades, pero las corrientes fuertes debido a la fuerte lluvia que hubo durante todo el día en el municipio de Ginotepe provocaron el desborde de las mismas y él al creer cruzar una de estas corrientes fue arrastrado. Tenemos que la causa de la defunción es una anóxia anóxica por asfixia mecánica debido a una sumersión. Nosotros parece que vivimos totalmente olvidados, que aquí como que si no hubieran personas, porque el camino nunca lo reparan ni por parte de la conquista de la alcaldía ni tampoco la de Ginotepe. Las fuertes lluvias acaecidas en los últimos días en el departamento de Carazo y gran parte del territorio nacional han provocado el desbordamiento de los cauces y ha afectado algunos caminos principalmente en las comunidades remotas. Desde los más chiquitos hasta los más grandes, estudiantes, padres de familia y autoridades del Colegio Lamparitas de Jesús, ubicado en el kilómetro 17, carretera Giluá, alzaron sus voces la mañana de este martes exigiendo a las autoridades mayor seguridad en el lugar debido a que son el blanco constante de robos dentro y fuera de las instalaciones. El último caso que tuvimos fue el robo del alimento, que es un beneficio que recibimos del gobierno de parte del PINES y ya eso ya nos molesta pues porque aunque seamos cristianos tenemos que buscar los medios, buscamos los medios, la policía y no nos hizo caso omiso a la denuncia y hoy tuvimos que recurrir a esto, porque los delincuentes ellos lo conocen y aquí están en el barrio. Según los afectados, los antisociales tienen sitiado los alrededores del colegio donde además de cometer asaltos, consumen sustancias alucinógenas. Hace cuatro años interpusimos la primer denuncia con firma de los pobladores de este lugar y no hemos recibido ninguna respuesta. La población nos apoya. Al Colegio Lamparitas de Jesús asisten diariamente 280 estudiantes, la gran mayoría menores de edad. El Consejo Supremo Electoral inició este martes en las instalaciones de Ardiza la impresión de las boletas que se utilizarán en los comicios de noviembre próximo, estableciendo la cantidad de 400 boletas por junta receptora de votos, las que aproximadamente pudieran ser alrededor de 13.313 en todo el territorio nacional, tomando como referencia las habilitadas en los últimos comicios celebrados en el país. Por junta receptora, 400 boletas, eso es lo que se va a imprimir. Fiscales y representantes de los partidos políticos participantes supervisaron el inicio de este proceso que a 33 días acerca a la recta final a las elecciones presidenciales. Y hacemos un cálculo matemático, una simple multiplicación, podemos decir cuántas son. Sin embargo, hay nuevas inclusiones, entonces no podemos decir cuál va a ser el total final. ¿A la fecha cuál es el total de la junta receptora de votos? No lo manejo. Parece que hay buena organización y miramos que ha sido todo esto elaborado con mucho profesionalismo y miramos que hay eficiencia en todos los planteamientos que nos han hecho. En aproximadamente 15 días deberán estar listas las boletas únicas en las que se elegirá presidente, vicepresidente, diputados de la Asamblea Nacional y diputados al Parlamento Centroamericano. Rodeado de montañas con una temperatura entre los 22 y 24 grados centígrados, el Tumaladalia es uno de los municipios del departamento de Matagalpa que sobresale por el agro y ecoturismo. A 175 kilómetros al norte de Nicaragua se inauguró la sucursal número 46 de Poyos Caldera, una marca reconocida a nivel nacional. La diferencia con los demás son sus precios. A partir de hoy tendrán pollo, huevos, embutidos y productos lácteos a precio solidario. Los mismos precios que se comercializan allá en Managua, en el mercado oriental, ya todos los habitantes, hombres, mujeres y niños podrán abastecerse aquí en su sucursal de Poyos Caldera, ubicada estratégicamente en la calle central. Fue así que los habitantes de la Dalia no solo rompieron con la rutina, sino con la propuesta de mercado en el norte del país, que en su primer día fue un espectáculo para toda la familia. En el Tumal a la Dalia la economía es activa, pero los propósitos de la Dalia se productos avícolas y lácteos tenían un alto costo por el transporte. Por eso la apertura de la sucursal Poyos Calderas es más que una buena noticia. Yo soy la socia en la Dalia, yo soy la que voy a estar representando el puesto. Como pueden observar nosotros ofrecemos diferentes productos, entre ellos pollo entero, pierna, embutido, crema chontaleña, a un precio módico para la población. Yo estoy favorando el pollo y bien, alegre. Alegre está. ¿Por qué? Cuéntame un poco. Yo tengo un montón de gente comprando pollo y una camiseta que regalan. ¿Y qué tal los precios? Están buenos, están buenos los precios. La meta de Don Juan Caldera de Poyos Calderas es abrir mercados en lugares recónditos, donde el mayor beneficiado es el consumidor, porque el producto llega sin intermediarios y a precios de distribuidoras. Finalizamos la edición estelar de Impacto 11, El Poder de la Noticia. Gracias por habernos preferido para informarse. Le deseamos una excelente noche, nos vemos el día de mañana.